Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida y vamos a comenzar inmediatamente nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer con una entrevista a Inés Rubio. Inés Rubio es concejala del Ayuntamiento de Trujillo de varias delegaciones. Es concejala de urbanismo, de hacienda, de personal, por no seguir diciendo que es portavoz del Grupo Popular. También en el Ayuntamiento de Trujillo y que es primera teniente de alcalde, ¿no? Inés, demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Bueno, yo creo que demasiadas cosas lo importante es poder afrontarlas y llevarlas a cabo. Desde que fuisteis elegidos en las elecciones municipales, desde luego todo el equipo, todos los concejales, pero especialmente tú te has metido no solo en tu despacho, sino por todos los departamentos del Ayuntamiento para ver cómo están las cosas en cada uno de ellos. No sé cómo está esta labor. Si ha podido con tu buen humor, ¿todavía te queda sonrisa con lo que es? La sonrisa siempre, que nunca falte. Y bueno, sí, es verdad, pero al final el área de Economía y Hacienda está muy vinculada a todas las áreas del Ayuntamiento porque de ahí dimanan los recursos para cada concejalía y, por supuesto, para saber el techo de gasto con el que podíamos contar en cada una de ellas, había que ver cuál es la situación económica de cada una de las áreas. Es verdad que algunas están en mejor situación que en otras, pero con carácter general todas están... La situación económica del Ayuntamiento con carácter general no es buena y eso pasa también factura a cada una de las áreas. ¿Es crisis o es mala gestión? ¿O es un combinado? Bueno, pues mira, sin ninguna duda la crisis afecta, pero muchas de las situaciones que están o encontramos dentro del Ayuntamiento de Trujillo son el resultado de una mala gestión. Yo estoy convencida que si se hubiera gestionado de otra manera, si se hubiera tenido en cuenta principios tan importantes como gastar en función de los ingresos, la situación económica habría sido otra o como el hecho de pagar en tiempo y forma y no pagar tarde y mal, como se ha hecho, pues también la situación económica habría sido mejor, aunque la crisis también juega un papel importante por la situación en la que estamos pasando. No olvidemos que, sobre todo, la situación de crisis afecta no solamente al ámbito de lo que es recursos económicos en todos y en cada uno de los ayuntamientos, sino también en materia de empleo. Yo recuerdo esas primeras ruedas de prensa que nos ibas dando según ibas obteniendo información y, bueno, la verdad que había datos alarmantes un poco, la gente se quedaba con boca abierta, podríamos decirlo de alguna manera, y sobre todo en lo que se refiere a que teníais que devolver mucho dinero que se había adjudicado y que o bien por haberlo gestionado mal o no en tiempo y forma, como tú nos has comentado, o bien porque no se habías justificado, había que devolverlo incluso con penalizaciones. Exactamente. Esa ha sido una de las situaciones que más nos hemos encontrado en el ayuntamiento y que, de hecho, siguen llegando. Es decir, yo en alguna rueda de prensa anticipé datos que teníamos sobre la mesa, pero en el día a día también van llegando. Han sido muchas las subvenciones que habían llegado al ayuntamiento y por una mala gestión, al final han tenido que ser devueltas. Y han tenido que ser devueltas en muchos casos con creces porque había que sumar no solamente ese principal, sino que se les había reclamado en diversas ocasiones y ellos llevaban aparejados también intereses, lo cual la cuantía principal al final se incrementaba. Y siguen llegando. Es decir, no dejamos de perder subvenciones. Las últimas que te puedo decir son, entre otras, los famosos 80.000 euros de alguna de las fases de la residencia de Huertas, que ya en la rueda de prensa se anticipaban y hacíamos referencia a los 100.000, pero la segunda fase, los 80.000, también ha habido que devolverlos. De aquellos 100.000, solo se habían justificado 30.000 y había que devolver 70.000, más los intereses que ascendían a unos 79.000 euros. Los 80.000 de la segunda fase también ha habido que devolverlos y también ha habido que devolver subvenciones que habían venido para la aclimatización y la cubierta de la piscina aclimatizada, que venían de la Diputación y como no se gestionó adecuadamente, pues porque la contratación y la adjudicación le correspondían a Diputación, ha habido que devolver también esas cantidades. O sea, que de la piscina nos olvidamos. De la piscina aclimatizada no es que nos olvidemos, sino yo estoy hablando de recursos económicos con los que se contaba en su momento y que a día de hoy ha habido que devolver por una mala gestión. Al final, la situación económica se graba por toda esta, no solamente por la mala situación económica en la que tenemos liquidez prácticamente cero, sabemos que la liquidez, y lo hemos puesto en muchas ocasiones, es una operación de tesorería que existía en el ayuntamiento y que a día de hoy, esta misma mañana, exponíamos, se ha renovado, pero se ha renovado muy por debajo de esas cantidades que estaban, pues porque las condiciones económicas que establecen ahora las entidades bancarias son bastante más gravosas y al final eso asfixia al ayuntamiento, dado la situación en la que nos encontramos. En definitiva, si a eso le sumamos la cantidad de dinero con lo que se contaba y que finalmente ha habido que devolver, pone de manifiesto que eso ha sido debido a una mala gestión, no a que el dinero no haya llegado, porque mucho de ese dinero sí que llegó, lo que pasa es que no se gestionó adecuadamente, no se justificó debidamente y al final tienes que devolverlo. Hay subvenciones, como pueden ser fondos FEDES, fondos europeos, o fondos como son las denominadas AESAS, lo famoso, el PER, para que todo nos entienda, que al final, si tú no cumples de una manera escrupulosa todo y cada uno de los requisitos, tienes que devolverlo. Esta mañana, tú has hecho referencia, se ha celebrado un pleno en sesión ordinaria, uno de los puntos del orden del día era precisamente el que se aprobara la petición de un crédito ICO para ir pagando a proveedores. Habéis pedido un crédito para pagar, pero muy por debajo de todo lo que se debe, ¿no? ¿No sabemos en qué se cuantifica la deuda actual con los proveedores? Bueno, pues la deuda actual con los proveedores es verdad que nosotros hemos pedido un préstamo por el importe al que hacíamos referencia esta mañana, que está 146.000 euros un pico, que podemos render en 147.000, y que lo hemos pedido de esta manera con una única finalidad. Es verdad que tú el préstamo al final tienes que devolverlo, y el compromiso es devolverlo a tres años para no hipotecar de cara al futuro o a las posibilidades de que de aquí a cuatro años a lo mejor este equipo de gobierno no está. Se ha hecho pensando y haciendo números, de tal manera que las cuotas que tengamos que pagar anualmente no supongan una asfixia económica al ayuntamiento y efectivamente también desde la realidad, es decir, a qué podemos afrentarnos, es decir, qué podemos pagar realmente, no comprometernos a pagar cuotas o pagar más proveedores pensando que vamos a pagar más cuotas si al final no puedes hacer frente. De ahí que se hayan hecho los cálculos y hayamos decidido que fundamentalmente se paguen esas cantidades estableciendo como criterios no solamente que cumplan las facturas los requisitos que marca el decreto, que tienen que ser facturas completas, vencidas, líquidas y que se pueden exigir en el pago y que además sean de periodo anterior a 30 de abril del 2011. Ese ha sido el criterio que nos exigía el propio Real Decreto por el que se aprueban estas líneas de ayuda a entidades locales para pagar a proveedores, pero al mismo tiempo también hemos tenido en cuenta un criterio muy importante. Dentro de las facturas que nos hemos encontrado en el cajón sin pagar, había muchas que eran de proveedores de Trujillo y otras que son de otro tipo de proveedores. Por lo tanto, se ha dado prioridad al pago a proveedores de Trujillo y así lo hemos querido establecer. El resto de facturas no iban en las líneas ICO porque no cumplían y muchas de ellas porque no tienen ese carácter de prioridad que nosotros hemos marcado a lo que son proveedores de la ciudad de Trujillo, sino que se ha establecido de manera complementaria a esas líneas ICO un calendario de pago con carácter mensual, teniendo en cuenta con el dinero del que puede disponer mensualmente en el ayuntamiento. De tal manera que el orden de pago en ese calendario de pago complementario se establece dentro de los cinco primeros días de cada mes, después de que se han liquidado nóminas y seguras sociales y hemos recibido la participación de los tributos, contamos con un dinero del que se puede disponer. Y con ese dinero de disposición, digamos, con ese plan de disposición, vamos dando pago a esos otros proveedores que a día de hoy también se les debe y que tienen todo su derecho a comprar. Claro, y los nuevos, ¿no? Del 30 de abril para acá. Del 30 de abril y también anteriores que no hemos podido meter porque no cumplían los requisitos, porque son facturas, muchas de ellas fraccionadas. Bueno, pues esperemos que eso les pueda servir de un respiro. ¿Cuándo vais a hacer el primer pago a proveedores con ese crédito? El primer pago a proveedores, es decir, hoy se aprobaba en sesión plenaria, que es obligatoria y está previsto, bueno, pues que antes de que acabe el año, es decir, antes de 31 de diciembre, una vez que esté aprobado, directamente el ICO hace el pago de la factura o del listado de facturas que nosotros hemos pasado. O sea, que yo espero que a primeros de año los proveedores, por lo menos, se les dé o se les aporte esa liquidez que también tanto necesitan. Un par de meses, tienen que aguantar todavía. ¿Hay deudas importantes o son pequeñas facturas? Son facturas por importe, bueno, pues pueden ir de 2.000, 3.000, las hay de muy variados de importes, de 700 euros, de 1.500, es decir, grandes cantidades como tales no existe. Sí que me parece, quiero recordar que la suma de unas cuantas a un mismo proveedor suma unos 15.000 euros, o sea, que también depende, son pequeñas facturas, pero muchas veces son al mismo proveedor que se ha ido retardando en el pago. Bueno, vamos a hablar de diferentes cosas porque, aunque necesariamente vamos a tener que hacer referencia también algunas veces al pleno que se ha celebrado esta mañana, pero vamos a hablar de esa bolsa de empleo que por fin se ha abierto, ahora ya veremos cuándo se pone en marcha. La aluvión ha sido impresionante, ¿no? Bueno, pues se esperaba una gran demanda, sin ninguna duda, porque por la situación económica que estamos pasando y por la situación de paro. Las solicitudes que han llegado al Ayuntamiento de Trujillo rondan las 600 solicitudes, me parece que exactamente hay 590 computadas, que yo ya he contado, pero sí que estamos ahí alrededor de las 600. Digo esto porque tengo números más o menos exactos, porque estamos haciendo ahora la comprobación de todas y cada una de ellas para proceder a sacar la lista de admitidos y excluidos dando la oportunidad de subsanar para aquellos que no hayan aportado la totalidad de la documentación. Estamos hablando de que hay cuántas personas paradas en Trujillo. En Trujillo rondamos alrededor de las 1.100, 1.100 parados. Entonces sí, estamos rondando las 600 solicitudes y yo espero que a finales de esta semana hayamos revisado todas. Esta mañana estábamos ya en las 400 solicitudes, con lo cual nos quedan unas 190, 200 para sacar a la semana siguiente la lista ya de admitidos y excluidos. ¿Y cuándo se esperan las primeras contrataciones? Una vez que saca la lista de admitidos y excluidos y les demos la oportunidad de subsanar a todas aquellas personas que no hayan cumplimentado debidamente la documentación, entonces se hará el nombramiento de ese tribunal o esa comisión de selección en la que tendrán representación todos y cada uno de los distintos representantes sindicales y al mismo tiempo también tendrán representación como no puede ser de otra manera y así se viene haciendo desde que este equipo de gobierno está en el ayuntamiento se dará y se invitará a los distintos grupos políticos para estar presentes con vos, sin voto, como manda la legislación vigente, pero para que presencien esa comisión de selección. Sí, recuérdame que luego cuando terminamos de hablar del Bolsa de Empleo hablemos precisamente de las mesas de contratación, de cómo se ha dispuesto que estén formadas, porque era uno de los temas que se ha hablado aquí en nuestra tertulia, por ejemplo. Por ejemplo, volviendo a la Bolsa de Empleo, se hará una primera contratación de unas 10-15 personas, creo que se estipuló, ¿no? Sí, estaba estipulado, es decir, nosotros lo que hemos hecho es teniendo en cuenta esa partida presupuestaria y a través de la transferencia que habíamos hecho en el área de personal, contábamos entre unos 200 y 300.000 euros para emplear en Bolsa de Empleo y en cómputo a lo que eran los tres últimos meses que nos quedaban, habíamos hecho un cómputo de dedicar unos 70.000 euros aproximadamente entre 15 y 20 personas, habíamos dicho, a contratar antes de que finalice el año y el resto emplearlo para el año 2012. Eso es lo que está previsto en principio, pero si estoy haciendo un estudio particularizado de la situación, al final tenemos que ampliar 10 más, tampoco nos va a suponer mucho más porque sí está previsto, todo sería que esos 10 más que se contraten ahora quedarían excluidos de cara a la contratación de, no que quedaran excluidos ellos, sino que ya tendríamos 10 menos para contratar de cara al 2012. O pasarían al final del todo porque esa es la intención, ¿no? Exactamente. Que las contrataciones pasen por todos los que están en la Bolsa de Empleo. Exactamente, que tenga un carácter, la Bolsa que tenga un carácter rotativo, de tal manera que aquel que vaya siendo contratado y termine su contrato, siempre que no agote esos plazos de los que hemos recogido en las bases para garantizar pues que cuando menos todos tengan derecho al cobro del paro, una vez agotados esos plazos, caigan al último puesto y se dé la oportunidad a todos. Tengan la situación que tengan, ¿no? Porque se ha dado el caso en otras circunstancias de que, bueno, pues a lo mejor había una... Aplausos. Aplausos.